Si tú supieras cuánto amor siento aquí dentro de mi alma y ahora lo destrozas con tu adiós, sin reservas de mi amor y fue más grande ese error que adorarte Pues te marchaste sin razón y yo que todo te lo daba Hoy no entiendo que te tengo que olvidar Porque es tan grande esta pasión que me duele el corazón Porque te ama Y hoy no sé qué hacer sin ti, no sé vivir Cómo aceptar este adiós si aún te amo Cómo ahogar tanto dolor con olvidar Y no puedo entender por qué mentiste así Quiero gritar pero mi voz me ha abandonado Murió con toda la ilusión que tú mataste Con tu adiós Pues te marchaste sin razón y yo que todo te lo daba Hoy no entiendo que te tengo que olvidar Porque es tan grande esta pasión que me duele el corazón Porque te ama Y hoy no sé qué hacer sin ti, no sé vivir Cómo aceptar este adiós si aún te amo Cómo ahogar tanto dolor con olvidar Y no puedo entender por qué mentiste así Quiero gritar pero mi voz me ha abandonado Murió con toda la ilusión que tú mataste Con tu adiós Con tu adiós Con tu adiós Gracias.